Ay no, musical Ven mi dulce amor, para besarte, acércate más y más Para abrazarte, ven, ven, ven mi dulce amor Para besarte, acércate más y más Para abrazarte ¡Suscríbete al canal! Ay no, musical Ven mi dulce amor, para besarte, acércate más y más Para abrazarte, ven, ven, ven mi dulce amor Para besarte, acércate más y más Para abrazarte ¡Ay no, musical! 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 ¡Ay no, musical!